Tendríamos que ver el nivel que tienen los niños de la escuela y ajustar un poco al nivel que tienen ellos, que es un nivel bastante alto. Entonces el ballet es una especie de... Un encuentro. Un encuentro de mezcla, un encuentro. Y el ballet consiste, es la historia de su reciente, es algo bien divertido y pienso que el que la vea lo disfrutará mucho, ¿no? Porque la geografía tiene cosas cómicas y a la vez también van a poder ver lo que es... Es un ballet que lleva mucha técnica, ¿no? Aparte de la interpretación. Entonces van a poder disfrutar del espectáculo. En primera posición. Espalda derecha, estómago adentro de los tipos de ejercicio, bien aspiradas. Y corto, tengo la oración y... Uno, dos, tres, cuatro y uno, diez. Uno, diez. Espira, espira. Junto a lado, tres. Roll, levantas. Junto a la otra, dos, tres. Junto a la otra, dos, tres. Y, pie. Y, pie. Arroja, madre. Pie. Y, otra pierna, adelante. Pie. Escalado, bien. Segunda. Estira. Pie. Junto a la otra. Flex. Rom y rom. Lleva detrás. Estirando bien la otra, pie. Pasamos. Pasamos. Primeros. Primero, vamos desde, pibie. Un, detien. Eso es. Adentro. Afuera. Vienen la derecha, adelante. Y, detrás. Uno. Cabezas frente, lumbos abajo. Pie. Al lado, pibie. Segunda. Estira. Uno. Pie. Tira la otra. Punta. Veis. Espesos rotos. Dos, siete. Está trabajando. Y, dan. Bien, pasa adelante, pasa detrás, bien, B1, está lento, afuera primera, muy alto así, detrás, y bien, al lado, bien, segunda, a los que tiramos dos piernas, bien, y bien, al lado, bien, tres, con el conoce delante, pasa detrás, bien, sube bien, uno, afuera, y dos, abre la pierna primera, y bien, ahora suele disfrutar al lado, uno, dos, bien, échase segunda, volteará, uno, aquí, dos, tres, continuamos en una posición, una pierna grande, una suele, bien, abajo, uno, dos,